Y cuando tenemos un terreno como este, aquí en San Cristóbal, y tenemos la intención, Alejandro, de hacer una casa abajo y arriba unos apartamentos, lo que estamos buscando es de qué manera puedo vivir y al mismo tiempo puedo hacer negocio. De qué manera el terreno lo uso para dos cosas. Y así evito comprar un terreno adicional, aprovechando el espacio en altura. Entonces, de las cosas que tenemos que tener conciencia es que el proyecto tiene un objetivo mixto. Cuando hablo de mixto, es que toda la parte de abajo se va a hacer en función a los gustos suyos, Alejandro. En la parte de la casa, no a los gustos del mercado. Porque ahí el mercado no va a participar. Y todos los apartamentos de arriba, como tienen un objetivo diferente que es invertir y sacar a través del instrumento de la renta, vamos a hacer un apartamento en función al mercado. Vamos a ajustar, tanto la casa en la parte de abajo como los apartamentos deben de compartir ciertas estructuras, de manera que el peso del apartamento drene a través de los muros que tienen una responsabilidad estructural y así lleguen al subsuelo a buen fin. ¿Ok? Así no tenemos que poner refuerzos en acero adicionales. Entonces, se van a dar cuenta en esta evaluación también que el terreno no es plano. Por ejemplo, si se fijan, vamos a verlo aquí. Si aquí está parte de aquí abajo, fíjense, como el terreno baja. Si yo puedo analizar como el terreno baja, me doy cuenta que si pongo la cámara desde aquí hacia allá, el terreno prácticamente la calle ni siquiera se ve. Entonces, si busco el punto más alto, que sería ese, donde la rampa va subiendo, vamos a verlo. Si veo la línea del oblo, me doy cuenta que el terreno va subiendo y termina aquí en esta viga. Y de esta esquina, pues va subiendo hasta aquí, que es el punto más alto. Si puedo analizarlo bien, me doy cuenta que el terreno tiene la pendiente hacia allá. O sea, que naturalmente el agua va hacia allá. Si se fijan aquí, en esta línea de bloque ahí, se dan cuenta cómo va bajando. O sea, que el agua va a hacer un recorrido natural hacia allá. Eso es algo importante porque sé que tengo que nivelarlo al nivel de la tierra, a este nivel que está aquí afuera. De manera que voy a buscar el punto medio entre el punto de allá abajo, más bajito, y el punto de la calle. Y en ese punto medio es que voy a elevar el edificio. Si lo llevo eso a una estructura, lo que estoy diciendo es que si el terreno es la parte más baja de esta, ¿ok? Esta es la parte más baja del terreno, la que vimos allá. Y en la calle, el lote, esta es la parte más alta, voy a tratar de buscar el centro entre esta y esta. Y en el punto medio, aquí que debe de ir la casa. De manera que toda esta tierra se va y de aquí para arriba vamos a rellenar. Este relleno lo mandamos de aquí y entonces así podemos nivelar la casa. Y no tenemos tema con la inundación. Lo que estoy tratando de buscar es que la persona ni lo hagamos tan bajito que se inunde, pero tampoco ni tan algo la estructura que entonces nos salga más cara. Eso es por ese lado. También, si se fijan, es muy importante poder ver aquí. ¿Qué pasa cuando tengo vecinos? Tengo ventanas que normalmente me conectan con la propiedad. Si tengo una ventana aquí, en este punto, y alguien se para, lo que está pasando es que se va a romper la privacidad. Entonces, necesito saber dónde está esa ventana para que cuando yo cojo el plano, no se me junten. Necesito saber. Entonces, tomo en consideración esa ventana y hago en el terreno muro ciego dentro de la propuesta. De manera que en los lados no tenemos ventana y así no se rompe la privacidad. Principalmente con la ventana del baño, que ven aquí. Si yo cometo el error de poner la ventana del baño de la casa, se va a romper la privacidad. Pero sin embargo, de aquel lado de la pared no. Porque me doy cuenta que de ese lado de esa pared todos los muros son ciegos. Entonces, ¿hasta dónde tengo que colocar yo la ventana? Hacia allá, donde no se ve. Y si lo veo hacia atrás, tampoco. Te me voy dando cuenta de dónde debe ser el concepto abierto. Ahora, importante. Esta parte que voy a decir. La estructuración de las ventanas, tanto del tema del apartamento como el tema de la casa, no va a ser en función 100% a la privacidad. Ojo ahí. Va a ser en función al movimiento del viento. En un terreno, cuando tenemos un terreno como este, el viento, Alejandro, se va a mover en una dirección. Si yo sé eso, pues yo voy a hacer que el concepto abierto sea en función a esta dirección, que normalmente va a girar 20 grados, de 3 de la tarde a 6, 7 de la noche. Entonces, dentro de ese espectro de 20 grados, es que tengo que hacer la casa, de manera que el viento pase y también salga. Y eso hace que la casa sea más fría y que estamos menos acondicionados. Ahora, tomando en cuenta ese espectro, también tengo que tomar en cuenta lo que les decía de las ventanas de los vecinos y de los otros accesos visuales que tenemos. Porque en un segundo piso, en el tema del apartamento, ahí en el tema del apartamento, si se fijan, aquí arriba, van a quedar de frente. Entonces, de una forma u otra, necesito que el apartamento tenga la privacidad en un segundo piso. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Que tomando en cuenta ese nivel que tiene el apartamento y el de arriba, voy a hacer un nivel intermedio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si en mi edificio, el edificio es así, y tengo el nivel interno así, este nivel tiene una altura. Voy a tratar de que mi nivel de mi apartamento sea un nivel intermedio, no el mismo. De manera que la persona está por aquí y, lógicamente, se da la privacidad. La casa abajo y el apartamento arriba. No coinciden. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si lo pongo al mismo nivel, si lo coloco a ese mismo nivel, la losa, pues me van a coincidir. Lo coloco un poco más para arriba, ¿ok? Y allí, un poco más para abajo, con la casa. Y de esa manera, me mantengo un nivel intermedio y siempre, luego, la privacidad gastando menos. Esto es una forma de hacerlo. También es importante tomar en consideración lo que va a pasar al frente, lo que va a pasar allá en la fachada. Si se fijan, y yo analizo los negocios que tengo en los lados, me doy cuenta que quizá mi fachada está bien visible. Necesito que la casa y el apartamento no se vean como una estructura independiente, sino que se vean como una sola estructura, de manera que tenga mayor valor la propiedad. Antes no pasaba eso. Antes hacíamos estructura. Quizá se hizo primero en una etapa y se daba algo parecido a esto. Por ejemplo, fíjense. Cada vez que yo trato de hacer una casa, lo que estoy buscando es que tenga un concepto abierto. Y dentro de ese concepto abierto, dentro de ese concepto abierto, necesito que la estructura sea algo así. Sea una estructura integrada, que no se vea la división. Sí necesito que en este apartamento el acceso al apartamento sea diferente al de la casa, para que se dé la privacidad, tanto en los parqueos, pero también yo estoy necesitando que la estructura de la casa vaya en función del suelo, de lo que está pasando aquí abajo, ¿ok? De manera que la estructura se apoye sobre la roca y no sobre el caliche, no sobre la tierra, para que no se inunde, y así sea más segura. Voy a tomar en consideración el movimiento del sol. Voy a hacer que las fachadas como tal, de las ventanas del apartamento de arriba, coincidan verticalmente con la ventana del apartamento de abajo, y se vea una integración de la estructura. Parece una casa grande, que por dentro tiene dos apartamentos arriba y una casa abajo. Ya la parte abierta, interna de la casa, que no se percibe de la fachada, la vamos a manejar de otra manera. Es muy importante también tomar en consideración los techos. Voy a hablar un poquito del techo. En el drone, cuando subamos, te van a dar cuenta cómo se están comportando los techos, y cómo nosotros los podemos aprovechar. También el drone nos va a dar la información de la orientación del sol, de la orientación del viento, de cómo la calle va bajando, de cuál sería el acceso principal, de cómo podemos llevar cada etapa de la estructura por un mejor camino. Siempre evitando el laberinto y tomando en consideración el terreno. Por eso es muy importante tomar en cuenta lo que hay. Si se fijan, vamos a hacer un acercamiento aquí. Si se fijan, me voy dando cuenta de que ya la calle está hecha. O sea, de que ese nivel de calle es el que vamos a mantener. Pero cuando veo el terreno, lo que estoy viendo en el terreno, es que el terreno es algo así. El terreno está sobre el nivel de calle y el contento abajo. O sea, que los carros van a tener que subir. Necesito mantener esa inclinación en la pendiente porque eso es lo que va a hacer que el agua nunca entre. Y también es el estado natural del que tiene el lote, el terreno. Si lo vende de aquí, va bajando. También allí. También veo que las estructuras que están allá afuera son estructuras todavía que se han hecho tradicionalmente. Se han hecho poco a poco. Y necesito que la casa tenga un concepto más moderno, especial, para que le eleve el valor de la obra. El terreno es bien grande. Lo pueden ver. Entonces, la idea es cómo lo pueden aprovechar al 100%. En la tierra, cuando yo hago una excavación, vamos a ver si la podemos ver aquí. Aquí el tipo de tierra, se fijan. Es un tipo de tierra. Yo no puedo apoyarme sobre el caliche porque me voy a hundir. Necesito escarbar, hacer una prostación porque si me apoyo ahí, fíjense cómo hace el dedo. Se hunde. Y yo apoyo ahí, se hunde. No me hundo. Así mismo la estructura cuando se apoya, se hunde. ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos bajar varias capas a su suelo hasta encontrar a las rocas y sobre las rocas se inventa la estructuración. Eso mismo va con el nivel de escéptico, con el nivel sanitario, con el estado pluvial y con todas las cosas. Por eso es tan importante entender la tierra. Esto no quiere decir que la caja sea cara. Esto quiere decir que estructuralmente va a ser segura frente a un ciclón, frente a un huracán o ese tipo de cosas. Pero que también sea privada en función, mírenlo ahí, hacia los vecinos. Pero que también sea muy privada en función a los apartamentos que están arriba. Es que tiene que ser así. Entonces, no solamente lo puedo pensar en un solo nivel, la caja, sino en varios niveles. Inclusive en un futuro si podamos hacer un tercer nivel o un roof. Muy importante el punto de vista comercial cuando lo voy a mezclar con habitacional. Muy importante eso. Muchas veces uno dice Calderón, pero en mi casa, yo quiero que mi casa sean habitaciones grandes. ¿Y qué grande para uno? Normalmente el doble de lo que uno está acostumbrado a vivir. Porque ya que uno va a hacer la casa aquí, ese es más grande. Pero en los apartamentos, el tamaño del apartamento es un tamaño comercial. Es un tamaño estándar que se ajusta al bolsillo de la zona. Entonces ya yo sé que tengo que trabajar con un tipo de apartamento pequeño, sencillo, que se ajuste a la zona, a San Cristóbal. Eso no quiere decir que en el futuro este precio de renta vaya a subir. Pero por ahora, me da esto. Si algo hago demasiado caro, pues entonces el mercado no lo puede pagar, entonces se va a quedar ahí. Muy importante. Entendiendo esto, estructuralmente lo que va a pasar, aquí lo voy a explicar claramente. Estructuralmente lo que va a pasar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando en un primer piso, ponen aquí, supongamos que tengamos dos pisos, y esto es una persona, y este es otra. Si lo llevo a planta, en un primer piso esta planta va a ser algo así, y va a tener una habitación. Esta habitación puede tener 5 por 5. Pero yo estoy consciente que arriba de esa habitación nos vamos a apoyar de las esquinas, y quizás la habitación de los apartamentos no va a tener 5 por 5. La tengo que llevar a que tenga 3 por 3. Entonces trato de apoyarme parte de la habitación y parte de baño sobre aquí, de manera que los puntos de apoyo sean siempre. Tengo habitación y baño, mientras abajo además tengo una habitación. Lo que estoy tratando es compartir el eje estructural de manera que el peso baje por aquí al subsuelo. Porque cada vez que pongo un muro sobre una losa vacía, es un esfuerzo que se puede dar. Entonces me apoyo muro sobre muro y el peso baja. Esto no quiere decir que la casa no tenga una artesanía diferente. Tengo un concepto abierto. Lo que estoy buscando es que estructuralmente funcione. Si yo sé en los apartamentos con quién me van a comparar, pues yo puedo entender esa debilidad. Esa debilidad la puedo convertir e impulsarla dentro de mi proyecto y ajustarla al presupuesto.